Muriendo bajó al pueblo, y muriendo vuelve al calvario. Los ojos que te perdonan, la rigidez suave, su bendito pelo al viento, y el cuerpo colorado, como si estuviera muriendo el tiempo en ese preciso instante. Ya está todo consumado, el calvario es la rotunda brevedad de la calma, el amplio universo del espíritu, aquí está el señor, tres clavos, tres personas de la santísima trinidad, tres golpes lo llamará. Y la corneta cierta, como el anuncio de vida que regala un hombre al que no le queda vida. Si Dios quisiera hacerse madera, sería el Cristo del Calvario, el universo entero en una cruz, el adiós que te deja al pasar, la misericordia plena. Dice el poeta que la luna es envolvente, que puede atraparte para siempre. El poeta aún no había visto al señor de Calvario. Muriendo bajó y muriendo regresa. El Dios de los ojos que te perdona y su bendito pelo al viento. El Cristo del Calvario vuelve a su templo y su cuerpo va colgado, como si estuviera muriendo el tiempo en ese preciso instante.